Bueno, avanza más loco, avanza más, esta cosa no avanza mucho Señoras y señores, este año parece ser que viene con cosas grandes Y no solamente con las cosas bombas que hemos visto de noticias a lo largo de este mes de enero Que es increíble que aún no termina y la de Cristo de cosas que se están armando Sino también porque antes de iniciar este año se reveló que Sendokai temporada 3 es un hecho No, no es humo, no es fake, no es un póster mal hecho que parecía ser más bien No, es real ya que es oficial por todas las cuentas oficiales de Sendokai La gente de Kotok, que es una empresa española especializada en hacer animaciones en CGI Pues ya nos informó de que la temporada 3 de Sendokai pues se está realizando ahora mismo Pero parece ser que les ganó el complejo Rockstar y decidieron estrenar esto hasta el año 2025 Bueno, mínimo ya es un avanza que anunciaran que están produciendo la temporada 3 Después de casi años, casi 10 años desde que se estrenó Sendokai Se estrenó en 2013 boludo Entonces, bueno creo que aquí en Latinoamérica se estrenó en 2015, 2014 Pero pues, por ahí va el rumbo El caso es que ya nos informaron sobre que están haciendo la temporada Inclusive ya nos adelantaron ciertas cosas muy importantes O sea, los tipos llegaron con todo Literal nos mostraron nuevos escenarios Nuevos vehículos Nuevos poderes Sí, así es, nuevos poderes Que yo personalmente parece que son de sencilla O sea, van a tener como una especie de animales míticos como poderes O cada persona o cada uno de los personajes más bien Que son Zack, Chloe, Lon Que por cierto, Lon se me hace bastante curioso que esté ahí Si es que recordemos que Lon se fue al lado oscuro Se convirtió en el gran Zorn O reformó el imperio Zorn Y ahora parece ser que va a dejar de lado el tema de la maldad No sé cómo le van a hacer ahí No sé cómo lo van a explicar Pero el caso es que van a tener estos poderes de bestias, animales, ancestrales Yo qué sé cómo lo van a llamar Pero se ven muy cabronas Aparte, también nos revelaron un poco de diálogos O sea, esto ya es hardcore Nos revelaron un poquito de diálogos De lo que parece ser el primer capítulo de la tercera temporada No es mucho, la verdad Pero oigan, repito De que esto sea importante para el futuro de Sendokai Pues está muy chingón ¿Y por qué digo futuro? Porque esto no es todo lo que anunciaron, ¿eh? Sino que también en una parte del video presentación de la... De algo que voy a decir que se llama la Academia Sendokai Que tiene que ver con la tercera temporada, perdón Mostraron un poco de lo que quiere implementar en Sendokai Ya sea regresar a Masara U otras cosas más que en este momento ustedes están viendo O que están escuchando Sí, escuchando porque También esto se va a subir en Spotify, gente Así que, por favor, síganme en Spotify Los que me están escuchando en Spotify, síganme en YouTube Así que, gracias Regresando, pues nos mostraron un poquito de cosas e ideas Que quieren implementar parece ser en esta temporada O en futuras temporadas Porque sí No solamente se va a estar en la temporada 3 Están planificando cómo hacer una historia a largo plazo con Sendokai O sea, ya tienen más o menos el hecho de que Sendokai puede terminar No en la temporada 3 o 4 Sino hasta la séptima temporada u octava Literal, los tipos se la están sacando Y sin necesidad de que alguien se lo anunciara En serio, impresionante Aparte, no solamente se van a ir hasta la octava temporada Especulando entre comillas Sino que también va a haber como una especie de spin-ups O no sé si son spin-ups O son como los nombres No sé, la verdad no entendí ahí Por pareces en spin-ups De los que serían algo relacionado a Sendokai Que según se llamarán, según muchos Sendokai Revolution Y Sendokai Generation No sé cómo le van a hacer ahí O qué nuevos personajes nos van a presentar para el mundo de Sendokai Y cómo van a compaginar con los personajes que ya están establecidos Porque tienen pensado, como se ve en la imagen De que la temporada Las tres temporadas, por así decirlo Los tres series No sé cómo llamarlo El caso es que Revolution Sendokai Normal Y Generation Compaginen en las últimas temporadas O en la última O sea Estos tipos ya se la están sacando Repito, se la están sacando Y sin necesidad Y vienen tomados Y vienen tomados Vienen con píldoras Literal, los tipos vienen con esteroides Más bien O sea, literal Ya tienen todo O sea, tienen todo planificado Mínimo hasta la Parece ser cuarta temporada Y lo que depara futuro Es increíble Cómo los tipos regresaron Con todo Ha anunciado Esto Porque en serio Es un gran anuncio Para los fans Que estuvieron esperando Repito Casi una década Por esto Y que se esté haciendo Es increíble Porque bueno Al parecer va a haber Una página de Patreon Que bueno Puedes ir Pagar E incluso ver Cosas nuevas Que van a estar saliendo Más bien Relacionado a Conceptos Animaciones Etcétera De Sendokai 3 Es algo muy lindo Que hagan esto Por la fanaticada Que estuvo aguantando Y esperando por mucho tiempo En la cueva Y pues Ey Estos son avances Que la verdad Son aplaudibles Porque la verdad Es de que En efecto Hemos vuelto Falta mucho Para que se estrene Me imagino Que la van a estrenar Por junio Julio del 2025 Pero ey De que ya está en producción Es un hecho Sin más preámbulos Mis queridos Zenkuns Nos vemos Hasta la próxima misión Porque quiero ir a comer Y quiero descansar Así que Nos vemos Hasta la próxima misión Chao S а La próxima Gracias.